Este país me necesita, Frank. Era el baluarte contra nuestros enemigos. Lo que hice fue mucho más grande de lo que puedes imaginar. ¿Sabes lo que has hecho? ¿Se llevaron tu covilación? No eres nada más que un jodado. No voy a dejar que me detengas. Vas a tener que rogarme. La pérdida de sangre te hará débil. Vas a entrar en shock. Conocerás el dolor y el miedo. Teme, Frank. Tus costillas se fracturan. Sacaré todo el aire de tus pulmones. De tus pulmones. Hasta que no respires. Y las últimas palabras que salgan de tu boca serán... Por favor. Bien. Suficiente. Borramos todo y terminamos. Luego lo mataré. No, me quitó algunas cosas. Es por eso no morirá rápido. Pero le hice una promesa. ¿A quién le importa tu promesa? Dijiste que te hizo caer. Que te quitó algo. ¿Qué fue? Escucha, le hice una promesa a Frank. ¿De qué estás hablando? Necesito acceder a tu computadora. Por favor. Frank no te mintió, ¿sí? No del todo. Solo... No te contamos algo. ¿Tienes mi contraseña? Estás a punto de alegrarte por eso. Tienes que entender a Frank. Para lo único que vive es para matar a esos tipos. Así que le prometí que le daría esa oportunidad. Así que le extendimos una trampa. Nos aseguramos de que solo hubiera un lugar donde pudieran llevarnos. Pero con mi muerte, Frank es su única opción. Mira, ¿dónde es? Míralo, tenemos que parar esto. Todo está siendo grabado. Sí, Frank se aseguró que si no podía matarlos, por lo menos tú tendrías pruebas suficientes contra Rollins y Russo. Todas las pruebas que necesitas. Por favor, Dina, tenemos que ir a buscarlo antes de que sea tarde. Por favor. ¡Suscríbete al canal!